Se decide ampliar el periodo vacacional de julio y agosto. Cumpliendo con lo señalado en la Ley General de Educación vigente, hemos tomado la decisión de ampliar el periodo vacacional de julio y agosto, lo que en Yucatán conocemos como la temporada veraniega. Con estas medidas, los alumnos disfrutarán de más de 40 días de vacaciones, que incluyen un total de 7 fines de semana, 3 en el mes de julio y 4 durante agosto. Esta ampliación de vacaciones consiste en concluir las clases del ciclo escolar 2015-2016 el viernes 15 de julio, en lugar del martes 19, que establece actualmente el calendario escolar. E iniciar el ciclo escolar 2016-2017 el lunes 29 de agosto. Dicha decisión fue tomada por el Consejo Estatal de Educación Básica, Consejos Técnicos Escolares, Sindicatos, Docentes y Padres de Familia, la cual no viola los derechos de los profesores. Es de vital importancia, es muy beneficioso para todos, tanto para la sociedad como para los alumnos y también como para los maestros, porque aquí en este anuncio no hay ninguna violación a los derechos laborales de los trabajadores, aquí se sigue sustentando los 200 días como marca el calendario, lo único que se hace, se hace un ajuste para ser más efectivos en lo que son los inicios y los términos de los periodos que se van dando. Por lo que estos están preparados para realizar los ajustes correspondientes en este sentido. Lo que pasa es que aquí eran dos días que iban a ser de vacaciones, que eran inhábiles, esos dos días los van a trabajar y los otros, en lugar que salieran en julio, el día 17, el día 19, pues van a salir antes. Es lo mismo, ya su programación nada más la tienen que ajustar los maestros. Están y los maestros, yo siempre he visto y he dicho que los maestros yucatecos siempre han tenido una gran capacidad para cualquier ajuste que tengan que hacer. Asimismo, durante su mensaje, el secretario de Educación Estatal mencionó que se habilitarán como días de labores escolares el lunes 4 de abril y el viernes 6 de mayo, señalados actualmente como días de suspensión de clases, esto con el fin de acatar la disposición prevista en la Ley General de Educación de que el calendario debe contener 200 días de labores.